Música Bienvenidos a un nuevo informe el tiempo en quinta edición A continuación revisaremos el pronóstico de las diferentes comunas de nuestra región En Viña del Mar y Valpreguiso tuvimos un día despejado variando a nubosidad parcial Con una mínima de 5 y una máxima de 13 grados Para este martes se espera un día nublado con una mínima de 7 grados y una máxima de 12 Los habitantes de Quilpue y Villa Alemana tuvieron un día nublado variando a nubosidad parcial Con una mínima de 4 y una máxima de 14 grados El martes se espera un día nublado de 6 grados de mínima y una máxima de 16 Limachi y Olmue tuvieron un día nublado variando a nubosidad parcial Con una mínima de 4 grados y una máxima de 14 Los habitantes de estas comunas no verán los rayos del sol a ratos Este martes tendrán un día completamente nublado Con una mínima de 6 grados y una máxima de 15 Quillote y La Calera tuvieron un día despejado variando a nublado Teniendo una mínima de 5 grados y una máxima de 17 Este martes los quillotanos y caleranos despertarán con un día nublado Con una mínima de 6 grados y una máxima de 15 Los habitantes de San Felipe y Los Andes tuvieron un día despejado variando a nublado Con una mínima de 2 grados y una máxima de 19 Para el día martes estas comunas tendrán un día nublado y probables precipitaciones al final del día Con una mínima de 5 grados y una máxima de 17 Mientras tanto en la ciudad de Santiago los habitantes tuvieron un día con nudosidad parcial variando nublado Con una mínima de 4 grados y una máxima de 17 Este martes esperan un día completamente nublado con una mínima de 6 y una máxima de 15 grados La unidad de fomento de mañana es 21.317 pesos La UTM 37.231 pesos El dólar comprador 499 pesos Dólar vendedor 500 La restricción vehicular de mañana es 3, 4, 5 y 6 Los invitamos a conocer el nuevo cine 3D Mall Plaza de Sol en Quilpue Su mejor opción en la provincia Marga Marga Muchas gracias y nos estaremos viendo Lo mejor del cine mundial y ahora en pantalla 3D Única en la región Solo en Mall Plaza del Sol Quilpue Disfrute los estrenos en nuestra espectacular sala 3D climatizada No se pierda cada día nuestros eventos y entretención al máximo en el patio de comidas de Plaza del Sol Mall Plaza del Sol El mall entretenido El primero con cine 3D en la región Mall Plaza del Sol En el corazón de Quilpue